Me quedé sin voz con que cantar Y mi alma vacía, dormí en sequedad Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Hijo María, hazme música de Dios Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, Amén María, acompaña tú mi caminar Yo solo no puedo, ayúdame a andar Y pensé para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, me dejaré en su amor Hijo María, hazme música de Dios Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Aleluya, Amén Hijo María, anima con las cuevas de mi alma Una entre todas fue la escogida Fuiste tu María, la elegida Madre del Señor Madre del Salvador Una entre todas fue la escogida Fuiste tu María, fuiste tu María Fuiste tu María, la elegida Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú Juega por nosotros pecadores de la tierra Juega por el pueblo que en su Dios espera Madre del Señor Madre del Salvador María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres tú Madre nuestra eres tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu presencia en mí y tu amor, esa paz me dio. Oh, oh, oh. Y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí, Virgen María Madre. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora aquí te doy gracias, madre mía, por acariciar mi vida y llamarme así, hijo mío. Y sentí tu ternura en mí y tu amor, esa paz me dio. Oh, oh, oh. Y yo sentí que conmigo lloraste. Y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí. Virgen María Madre. 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 Madre Reconciliadora, te pedimos por nuestro pueblo, que en medio de su sufrimiento, eres tú la luz de la esperanza. Madre Virgen del Rosario, acompáñanos en el camino, y que en medio de nuestras cruces, las unamos con las de tu Hijo. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Madre Virgen del Amor, iluminada por el Espíritu, Dios un gran deseo tu nombre, la que dijo aquí estoy Señor. Hágase en mí según tu voluntad, en el silencio de su corazón, ella guardaba todas sus palabras, llena de fe, bienaventurada. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Perdón, María, Madre de los Pobres, María, Madre del Amor. Iluminada por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre, la que dijo aquí estoy Señor, para ser tu voluntad. María, Madre de la Iglesia, María, Madre del Amor. María, Madre de la Iglesia, bendice nuestras familias, te pedimos por nuestro pueblo, acompáñanos siempre en nuestro camino, no nos desampares, Virgen Sagrada María. María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de los pobres, María, madre del amor María, madre de la iglesia, María, madre del perdón María, madre de los pobres, María, madre del amor María, madre de los pobres, María, madre del perdón María, madre mía, de tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad Mi mundo, mi alegría, tú serás Oh María, madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad De ti me llenaré María, madre mía María, madre mía Que nos diste a tu Hijo por piedad Y en tus brazos lo bendijo con amor Con la gracia del Señor te pedimos compasión En vivo, dulce gloro celestial Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres El viento sofre en tu cara Y también se oye su voz No sabes de dónde viene Pero ella viene de Dios Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Por eso, María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Entre todas la más bella, salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día con tu manto protector Y muéstranos el camino para construir un mundo mejor Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, madre de la eternidad Que nos diste a tu hijo por tierra De ti me llenaré ¡Gracias! María, tú me conoces, sabes lo poco que soy. Por eso lléname de ti, te pido por favor, María, préstame tus ojos para mirarlo como tú. María, préstame tus labios para hablarme como tú. María, dame un poco de tu amor, quiero amarme como tú. María, tú eres mi madre, mírame con compasión. Quiero crecer en el Señor, sola no puedo, por favor, María, préstame tus ojos para mirarlo como tú. María, préstame tus labios para hablarle como tú. María, dame un poco de tu amor, quiero amarle como tú. María, tú con José, supieron quererlo a él. María, enséñame a mí también lo que a él le gusta, lo que es mi bien. María, préstame tus ojos para mirarlo como tú. María, María, préstame tus labios para hablarle como tú. María, dame un poco de tu amor, quiero amarle como tú. Como tú. Como tú. Como tú. ¡Oh, señora mía! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, señora mía! Yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro, ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Amén. 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 María, Madre del Amor, tú eres mi consolación en la aflicción. Señor, me enseñas a odiar y a perdonar, eres tú mi paz. María, estrella que ilumina, el sol que viene y acaricia en soledad, que sale a nuestro encuentro al despertar y en nuestro soñar. Madre de Jesús, tu vida y luz que nascó en mí, alumbra tu mi alma con los dones del Señor. Madre de Jesús, mi sonreír y mi vivir, enséñame el camino hacia Cristo, mi Señor. Madre de Jesús, tu vida y luz que nascó en mí, Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, como se debe escuchar al Señor cuando nos habla, en una noche estrellada en una noche estrellada en la tierra, en una noche estrellada en la tierra, que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz, para escuchar su voz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Tú, la Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos. María María, enseñarte a caminar a tu hijo Dios. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Tú hablabas con tu hijo Era hablar con Dios Yo quisiera hablarle así Y saber rezar Madre, enséñanos a amar María, Madre, enséñanos Amar al Hijo, amar a Dios En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Madre del amor hermoso Madre virginal Todo el cielo floreció En tu corazón Madre, enséñanos a amar María, Madre, enséñanos Amar al Hijo, amar a Dios En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor En ti es siempre un mismo amor Amar al Hijo, amar a Dios Amar al Hijo, amar a Dios Cuando te miro Cuando te miro Cuando estoy juntito a ti Mi vida es feliz Se pierde el miedo Se alenta el reloj Todo está en ti es siempre un mismo amor A tu alrededor No existe soledad en tus brazos No existe el frío Amar al Hijo, amar a Dios Eres tú la mujer que aclavo Con todo mi corazón María bendita Eres la reina de mi vida Mi alegría Eres tú mi eterno amor María bendita María bendita Eres el fuego que me arde La llama viva Eres tú mi dulce madre Como lo dijo Jesús No existe soledad en tus brazos En tus brazos No existe el frío Eres tú la mujer que aclavo Con todo mi corazón María bendita Eres la reina de mi vida Mi alegría María bendita Eres tú mi eterno amor María bendita Eres el fuego que me arde La llama viva Eres tú mi dulce madre Todo es tan bello Todo es tan bello Se alegra el cielo Sonrisas resaltan al pronunciar tu nombre eterno M Mujer bendita eres Em Amable y siempre alegre Amable y siempre alegre Eres el Amable y siempre alegre Eres el frío Rostro deslumbrante Y Impresionante Ojos radiantes Amor incomparable Nadie como tú, mi María, dulce madre María bendita, eres la reina de mi vida Mi alegría, eres tú mi eterno amor María bendita, eres el fuego que me ale La llama viva, eres tú mi dulce madre Como lo dijo Jesús Como lo dijo Jesús Como lo dijo Jesús Como lo dijo Jesús Gracias madre mía El sol en tu espalda La luna a tus pies, un manto de estrellas Te adornaba mujer Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Nos llevas a él Oh Madre mía Señora mía Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía Amada mía Amada mía Eres dichosa Gracias yaste ante él El sol en tu espalda La luna a tus pies, un manto de estrellas Que adornaba a tus pies, un manto de estrellas Estabas encinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Oh Virgen María Oh Virgen María Nos llevas a él Oh Madre mía Señora mía Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía Oh Madre mía Amada mía Eres dichosa Gracias yaste ante él Oh Madre del Señor Danos tu protección Cúbrenos con tu manto Como lo cubrías a él Cúbrenos con tu manto Como lo cubrías a él No te pierdas ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre, Madre Madre, Madre, Madre Por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos haces tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta, Cid Trabajadora en tu Nazaret Atenta, Dios, tu Hijo Dios te quiso preservar Tu casa humilde y el pobre taller No te privó, María, del dolor No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín Pues decidió, María, del dolor Pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrar, sentir Y florecer, María, florecer De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar Nella pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor De la pobreza y de trabajar No te privó, María, del dolor Música Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María Enseñame a Dios Tú púres el timón de mi vida Transparencia virginal Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos, María Enseñame a Dios Tú púres el timón de mi vida Transparencia virginal Que tus manos escondan las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, luz del amor Hoy te llamo Hoy te llamo Escucha mi voz Enseñame a Dios 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 Escucha mi voz María, enseñame a Dios, oh María, oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor Hoy te llamo, escucha mi voz De tus manos, María, enseñame a Dios De tus manos, María, enseñame a Dios Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, ave María Tú sabes que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, ave María Te pido que no termine nuestro amor Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Recordarás Cuántas veces Te rezaba De rodillas Mis amigos Se reían Al mirar Al mirar Al mirarme Se reían Se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Nuestro amor Nuestro amor Padre María Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor